Música Bueno, Francia un rival muy fuerte, un rival muy atlético, muy físico, que juega muy bien al fútbol, Nueva Zelanda una selección fuerte, con muy buena disposición táctica, un equipo que ha venido evolucionando, ha venido creciendo muchísimo, que tiene esa posibilidad también de enfrentarse a selecciones europeas, en partidos amistosos, y Estados Unidos es un equipo diferente a todos, un equipo que juega muy bien al fútbol, un equipo muy completo, el campeón del mundo, campeón de Juegos Olímpicos, para nosotros el rival más fuerte que hay en estos Juegos Olímpicos es Estados Unidos, y bueno, esperemos poder hacer unos partidos muy buenos. Música Bueno, a estos equipos hay que hacerle partidos muy inteligentes, partidos de un orden táctico muy bien, donde no se cometan muchos errores. Música Bueno, la unión, el compañerismo, el campeón de Juegos Olímpicos, que hay dentro de nuestra selección, y ese gran trabajo, esa gran disposición que existe para poder tener cada uno de nuestros encuentros. Música No, me gusta mucho el orden, me gusta el respeto, me gusta la seriedad, frente a todas las cosas, me incomodan pues esas situaciones cuando no hay orden, pero bueno, yo creo que ya nada, ya hemos pasado por todas en estos grupos, que ya la verdad, uno aprende a conocer y aprende a manejar todas estas situaciones. Música Siempre he tenido ese deseo pues de fútbol, muy afiebrado, muy aficionado, me gustaba jugar, no lo hacía mal, en mis inicios en mi barrio, mantenía jugando a toda hora, hay una anécdota que me queda de eso, estaba enfermo y decía pues en el remedio, y es que agítese bien pues antes de tomar, y yo salí a jugar fútbol pues para llegar bien cansado, pues para poderme tomar el remedio. Y bueno, yo creo que ahí empieza toda esa fiebre, uno muchacho, ningún programa, yo creo que lo practiqué, y una persona, el profesor Jorge el Tabaco Escobar, una persona de Palmira que hoy vive en Panamá, fue a quien le pregunté que dónde podía estudiar, que dónde podía, que yo quería volverme técnico, y me dijo dónde, en la escuela de deporte, fui y estudié, luego me cambié a universidad, hice una licenciatura, y ahí empezó también ese chicle pues por el fútbol. Regular, digamos que no era malo, pero tampoco era el mejor, era regular, zongo, pero de esos que a veces aparecía en el momento, y así es la que me pegaba en la canilla y la metía, hacía mis goles pues en mi municipio, por ahí jugué hasta categoría juvenil, no fui más allá tampoco, me dediqué a estudiar, pero no era el más malo ni el más bueno. No voy a la iglesia, digamos, no voy a misa, pero sí oro mucho, sí hago el bien y solamente creo en Dios, no creo en ningún humano, en nadie, solamente creo en Dios, creo que Dios me ha mostrado el camino, no soy de ninguna otra religión, soy católico, pero Dios me ha mostrado ese gran camino, he visto testimonios, cosas, hace cuatro o cinco meses, el hijo mío tuvo un accidente, ya los médicos le habían colocado los santos óleos, ya le habían dicho que ya solamente un milagro de Dios, y hoy lo ve y se encuentra mejor que todos nosotros. No, tuvo un, fue herido pues con dos tiros, que le hicieron mucho daño, pero bueno, Dios gracias a Dios está bien, y yo creo que es solamente la mano de Dios la que lo tiene así. Gracias.